Para Eli, para Eli, señores, señores, esta canción, esta canción amerita un pinche trago de cerveza porque solamente los poblanos sabemos cuánto significa esta canción para Puebla. Señores y señores, la leyenda de Puebla cuenta que unos ángeles cargaron la campana más pesada de la República Mexicana. Esta campana jamás pudo haber estado ahí sin unos ángeles. Emiliano López, Puebla, hoy planta esa historia en una canción en el año 2002. De la autoridad de Emiliano López, señores y señores, los poblanos tenemos una pinche canción chingona que nos identifica y solamente cuando lo empecemos queremos un pinche grito chingón de todos los pinches poblanos chingones. ¡Déselo nuevo nuevo! ¡Déselo nuevo nuevo! ¡Déselo nuevo, mago! ¡Déselo nuevo, mago! ¡Déselo nuevo! ¡Déselo nuevo! ¡Déselo nuevo! ¡Déselo nuevo! ¿Quién cree que por tonazo? junto a las jisiganas y también al paraguas junto con las colombianes Hasta con puertorriqueñas las vistas bailan bailan, bailan, bailan bailan, 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 bailan bailan, baila bailan, bailan, bailan bailan, bailan la República en su siedad bailan, 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 bailan bailan, bailan, bailan lucha ¿Quién es nine dule Se llaman los ciudadanos de Puebla, señores, señores. Arriba el Tixo. Arriba. Fuenzano. Todas las ciudadanas de Puebla, todos los ciudadanos de Puebla, señores, señores. Siento lo nuevo, nos vemos. Arriba el de Huacán. Siento lo nuevo, nos vemos. Llega el de Huacán. Arriba el de Huacán. Ya llegó el Tixo Paso. El que paso. Y que venga el chavo. Como dice. El pas, el pas, el pas sabroso, el pas sabroso. El increíble sonido. Todo como con su seguridad. Hay que decirle la niegue. Despejó mi león. Tu visto la la. Conta la leyenda que los ángeles de pueblo cuando tocan la llorca Con testástica, caja, grasa, remorio, la palma, se ponen a bailar Dicen que la noche es muy contento, es muy alegre y si te dices todos, se han puesto a la venta Con la noche en la poblana, con todas las mexicanas y también las paraguayas Con las colombianas, con la chiquispa, se ha visto bailar Baila 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 Ven, 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 ven a la lucha Que me despoja, ven, 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 ven a la lucha Hasta las madres chingonas, hasta Puerto Rico, ay chinita Por favor, así como me gustan A todos los pinches mexicanos chingones Un gusto nuevamente being with you